El presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, hizo un llamado a toda persona interesada en los planes de reorganización de las agencias que sometió el gobernador Ricardo Rosselló a la legislatura a que se expresen y den sugerencias a través de la dirección secretaría arroba senado.pr.gov o info arroba senado.pr.gov. También pueden hacerlo llamando a la Comisión de Asuntos Federales, Políticas y Económicas al 787-724-2030, extensión 4124. Pueden llamar o ir a la Secretaría del Senado o visitando cualquier oficina regional de los senadores de distrito. Rivera Chatz indicó que la reorganización en las agencias persigue eficiencias en el servicio público, mejorar la accesibilidad del ciudadano a su gobierno al tiempo que se rescata la salud fiscal de las agencias del Ejecutivo. En el portal cibernético del Senado de Puerto Rico, www.senado.pr.gov, podrás accesar los planes de reestructuración de las agencias según fortaleza los envíe. Presionarás el título Planes de Reorganización Gobierno de Puerto Rico. También en el portal cibernético del Senado hallarán los teléfonos y correos electrónicos de todos los miembros del Senado. Rivera Chatz enfatizó que es su interés atender los planes de reorganización. Recuerda, para el Senado de Puerto Rico tu opinión cuenta, así que visita nuestro portal cibernético y opina www.senado.pr.gov.